¡Vuéltele! Vamos a ver, sí señor, se viene el número 4 ¡Sí, señor! ¡Es el Choni! ¡A ver, hijo, que la mamá no voy a sentar! ¡Allá, señor! ¡Es Capón Aldo! ¡Es Catergente! ¡Le voy a pedir la puerta! ¡Vamos a pedirle! ¡Que abran esa puerta de las ventas! ¡Sí, señor! ¡El Toro listo! ¡El Toro bien centrado! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Es el Choni de Catipa Morelos! ¡La tierra civilera! ¡Ja, ja! ¡Vamos a empezar! ¡El Toro rico! ¡Ahí está, hijo! ¡No! ¡Con la telega del seguro! ¡Deja de caer la pierna pesada! ¡La pierna del éxito! ¡Ahí está! ¡Ven las miradas en el centro de Rafa! ¡Señores Camporales! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo van a pasar! ¡Van a caer! ¡No es cualquier evento! ¡Se de hierro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está, hijo Morelos! ¡Levanta los reparos! ¡Se va! ¡Mirad, hijo! ¡Ecarra, que carajú! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Si se...